Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión una previa de las 500 millas de Indianapolis 2020. Bueno, como todos sabemos, este próximo 23 de agosto se va a disputar la edición más especial y más difícil de las 500 millas de Indianapolis, la competencia de automovilismo más antigua del mundo. Y bueno, como todos sabemos, anteriormente estaba fijada para mayo como era muy habitual, pero en esta ocasión y a causa del COVID-19 se va a disputar por primera vez en un mes diferente al que han sido todas las ediciones desde el año 1911, porque en esta ocasión se va a hacer una excepción con respecto a la fecha. Y bueno, y como todos sabemos, va a tener la mitad de su capacidad en cuanto al tema del público. Esta edición, bueno, debido a que Estados Unidos es uno de los países que más contagios y más muertes tiene a causa del coronavirus. Bueno, y además les vuelvo a reiterar que este año estoy apostando por el asturiano Fernando Alonso, porque como todos sabemos, Fernando Alonso podría ganar este año las 500 millas de Indianapolis y si es así, sería el segundo piloto en toda la historia del automovilismo mundial que obtiene la triple corona, porque hasta ahora el único que él ha obtenido es el británico Graham Hill. También recordarles que, bueno, Alonso ya ganó dos veces el Gran Premio Mónaco y las dos últimas ediciones de las 24 horas de Le Mans y solamente les queda que gane solamente le queda que gane las 500 millas de Indianapolis este año y bueno, y así y podría ser así en casi y podría ser así en casi 50 años que un piloto obtenga la triple corona algo que algo que hasta ahora, como yo ya dije, solamente la obtiene solamente la ha obtenido Graham Hill y bueno, así que suerte Alonso para que gane este año las 500 millas de Indianapolis y obtenga así su ansiada triple corona y así pueda obtener el trofeo más codiciado del mundo del automovilismo el trofeo Ford Warner y bueno, con esto me despido, adiós, que a mi fuera chao